Bueno, voy a montar otro poquito. No he seguido por aquí antes porque al final de este camino está la carretera y hay que cruzar la carretera. Vamos a vivir. Soy libre. No hay rejas ni candados. Nadie manda, todos gobiernan. Bueno, otro paseito. Voy a dar la vuelta porque he visto la carretera. Se puede cruzar, pero no sé dónde va el camino. Ya los colorearé andando. Voy a ir aquí donde se coge la gruta. ¿Lo veis? Aquí se termina el camino. Bueno, si queréis, subimos la cuesta ya que estamos aquí. La cuesta que cuesta. Vamos a empezar. 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 Bueno, voy a olvidarme un poco del tiempo de lo que se esté grabando. Bueno, se ha bajado muy rápido. Voy a subirla. Pero como ya he arreglado las piñones, por lo menos no tengo que tirar de piernas. Y quiero saludar a Jan Rodríguez Schneider porque quitando algunos más de la gente aquella que nos reuníamos en el chatibola y la cuchipandiesa. Vamos a empezar. El mundo afónico y él son de los pocos que me hablan. Y qué bueno. Está todo arreglado, ¿no? No pasa nada. Paz y amor. Sí, aunque no me guste, a cuanto pueda me compro un casco. Pero como me decía Jan, yo ya me he caído varias veces rompiendo un casco de la caída. Por el momento. Pero si yo voy por aquí, a este paso, que si me caigo me haré un raspón, pero me voy a romper el casco. Bueno. Está pendiente. Tengo que mirar a ver, echar números. Hoy han pasado bastantes aviones. Veréis que el cielo del video bola de la bici del tester está completamente azul. Y que este ya está un poco más cerrado. Ya en toda la mañana pasándose un trail. Aplausos. Trabajo rápido o despacio. 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 Trabajo rápido o despacio.